Y Solita, ¿qué pasa con Solita? ¿Cómo está Soli? Es un placer venir a mi mamá, el jurado, el jurado está en contra mía, porque este año la única estrella soy yo, la única que tiene repercusión, moria, no existí, venga. Escuchame, ¿cuiste al palacio de la papá frita con tu ex? Parece que se reconcilió con Lombardi. Fui al palacio y me comí la papá frita, ¡venga! Me muero, me muero, me muero. Pará que yo estaba ese día, me encontré con ellos ese día, dije, ay, que están juntos de nuevo, me encanta la pareja que hace. ¿Ella era un poco Lombardi? Sí. ¿Estaban románticos? ¿Estaban así que se abrazaban? No, estaban tranqui, estaban comiendo tranqui, la verdad que muy simpática, ella es divina, la verdad que yo la adoro, es divina, y nada, me encanta la pareja que hacen. No sé que yo ese día estaba. No, estaban tranqui, con gaseona. ¿Y en otra mesa no estaba Moria? Ah, primerito, no, mi amor, no comparto consolita demasiado que me la tengo que jugar el jurado. ¿Quiénes son? Dejate de joder, mamá, con esto que te haces el personaje. Acá lo única que sabe soy yo, primerísima absoluta siempre en el jurado. Los demás, ¿qué me decís? A mí que te regalas carne. ¿Le sacaste el apoyo a Vicky, Moria? Sí, le solté la mano a Vicky, porque está un poco trastornada, le digo, a Vicky necesitas terapia, necesitas mucho, sos muy adicta a las cámaras, mamita, no le importa la plata, no le importa las cámaras, mamita, dejate de jodermos también. ¿Quiénes son? Pero más, ¿quiénes son? No tenés un puto contrato, así que no te saco más el 50%. Te vas, te vas y te vas. Dejate de joder. Me encanta. Carmencita, ¿la están pasando mal? Sí, pará, estamos diciendo, me están, están como locos como lo de mí. No, no, ¿te dejan hacer imitaciones? ¿Qué pasó? No, no, por las malas palabras. Ah, una palabrota, no, pero te ampara el personaje, Carmencita. Te ampara el personaje, porque soy Janieta, sobrina de artistas, como bailé el clásico, me pusieron 32 puntos, me regalaron 20. Somos tan hipócritas. No tengo nada que decir. Sí, estoy flaca. La que quiero es a mi, que sería a mi junia. No era. Ah, Barbie es tu... No era, no era, no era. No era Barbie. Bueno, no, la verdad que yo, a Carmen la quiero, pero en realidad, bueno, a Fede me gusta, pero la verdad que un poco que, no sé, siento que me pete las cuernas, pero bueno, la verdad que no sé si vamos a estar a casarnos, pero la verdad que lo quiero, en realidad, bueno. ¿Tu mamá Nazarena cómo lo lleva? No, mi mamá está contenta, mi mamá la quiere, pero vamos a ver qué pasa. ¿Está con mamarra tu mamá o está con Cosentino? No, no, no sé si está con mamarra. Yo lo que quiero es que mi mamá sea feliz. Es una nueva, es una creación que está de estreno, la de Barbie. Muy aguda, ¿viste? Pero me encanta. Y le mando un beso a las fans que me mandaron muchos mensajes la otra vez cuando la hice. Bueno. ¿Buenos o malos? No, buenos. No, pero si la hice linda. Escúchame, ¿cómo está pasando todos estos días la gente de Yurama? ¿Cómo está, Mari? Bueno, estamos bien, claro. Ahora, tras las vacaciones de invierno, la gente viene a comprar la saladita y después, ¿qué hacen? Van con la plata y se van al Tabariz, compran para ir al Tabariz a ver Fátima para todos, que tiene 30 invitaciones, el éxito de la calle Corrientes, el éxito del verano, el éxito de todos lados, porque tiene precios populares. ¿Para qué digo Tabariz? Porque si no Verautis me mata. ¿Cómo es la fecha? Vamos a ver la fecha de la gira, esperá un poquito. A ver, yo te voy a dictar y vos vas recordando las fechas, ¿eh? 13 de agosto, Salta. 13 de agosto, Salta. Un beso enorme para Salta. 14 de agosto, Tucumán. 14 de agosto, Tucumán. En Mercedes Sosa, el teatro Mercedes Sosa. Mercedes Carreras, no. 15 de agosto, Santiago del Estero. 15 de agosto, Santiago del Estero, claro. 16, Termas. 16 en Termas, que de paso voy a ir a hacerme un poquito con las aguas ahí, así que más sigue la gira porque es un éxito. El 20 de agosto en Catamarca. 20 de agosto en Catamarca. 21 en La Rioja. 21 en La Rioja. 22 en Mendoza. 22 en Mendoza. ¿Algún vinito te vas a tomar en Mendoza? Y algún vinito me va a tomar y de paso me la llevo a Cervita. Y el 23 en San Juan. Y el 23 en San Juan. ¡Habrá! ¡Bravo! Laura Fidalgo. ¿Cómo está Laura Fidalgo? ¡No, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para aja, ja! ¡Para, para, para, para! ¡Este era un duro, yo le meto lo tuyo! ¡Para, para, para! ¡Bueno, no, no, no! ¡Este año me hizo para repasar los de... ¡No, no, na! ¡No, no, no! ¡Sí, que sale a Salomones! ¡Salomones, salomones, salomones, salomones! ¡Salomones! ¡Vue una cola, monta, para, para! ¡Hame comín con esta! ¡La salomones con esta, con esta pasión! ¡Basta, paloma! Bueno, te vas a decir que todos estos personajes y un montón de musicales también están en el espectáculo de Fátima, ¿no? Sí, Michael Jackson, Gisda, Evita, Madonna Shakira, Yuya, Tita Merelo Se dice de mí con Tita Merelo Muchachas, mujeres, háganse el Papa Nicolau Háganse el Papa Nicolau Hay de todo, de todo en Fátima para todos Te digo que estoy feliz de hacer este espectáculo Me acompaña el genio de Julián Labruna que es el conductor Maxi Chavarría, que es campeón mundial de Hip Hop Fernando San Martín, que es el imitador de Sandro Increíble, es Sandro en persona Hacemos ese dúo de Susana con Sandro que está espectacular Un ballet increíble Susana, no saludaste, Susana Ay, mi amor, que es tan fabuloso Te quiero el año que viene Que te quiero ver ahí como mejor conductor de la televisión argentina Para Martín Fierro, querido, querido